A la hora de la mañana se encuentra ya en nuestros estudios la doctora Doris Lachira, ella es neumóloga, lo comentábamos antes de ir a la pausa comercial, hemos hablado mucho en los últimos días sobre la cuarentena y queremos saber exactamente qué significa este aislamiento domiciliario. Doctora, muy buenos días, gracias por estar con nosotros aquí en Noticias al Día. No, igualmente, gracias por la invitación. Bueno, cuarentena, como se ha mencionado, generalmente es el aislamiento de una persona que tenía una infección infectocontagiosa por 40 días, pero en este caso, como estamos viendo en el caso del coronavirus, solamente se están aislando por 14 días, sobre todo en aquellas personas que tienen la presunción de estar contagiados. Que venga de un país de riesgo como China, España, Italia y otros países europeos, tal como se ha anunciado por parte del presidente de la República. Llega de viaje, bueno, viene de esos países de riesgo, no tiene síntomas porque, bueno, en algunos casos, en una primera etapa, el COVID-19 es asintomático, directamente se va a su domicilio. ¿Cómo tiene que cumplir esta cuarentena? Bueno, en primer lugar, si no tiene síntomas, de todas maneras, si está en ese tipo de riesgo, mientras que también demoren los análisis para confirmar si tiene la infección o no la tiene, definitivamente tiene que estar solo en una habitación limpia, bien ventilada, con una buena cantidad de luz solar. Esto es importantísimo. La luz solar, las cortinas o las persianas abiertas, ventilado, aire acondicionado, ventilador, ¿es recomendable o no? Nada que ver porque también no olvidemos que los ventiladores, mejor dicho, que los aires acondicionados tienen filtros y generalmente los filtros deberían de cambiarse cada tres o seis meses. Y muchas veces no lo hacemos. Porque están acostumbrados a que ese aire constantemente está removiéndose con ácaros, partículas contaminadas y si no se limpian esos filtros, definitivamente en lugar de mejorar estamos infectando más el ambiente. Y eso es importante señalarlo, bueno, sobre todo en esta época del año, que uno siente mucho calor y utiliza el aire acondicionado y si está uno en cuarentena o está con este aislamiento, pues definitivamente no es lo más recomendable. ¿Y qué cuidados especial al interior de esta habitación que ha sido debidamente aislada, ventilada a la vez, aislada del resto de la vivienda, pero ventilada hacia el exterior? Claro, hay que tener presente que la limpieza es fundamental, no solamente para el paciente, sino para el medio en que se encuentra. Por ejemplo, esta habitación debe estar desinfectada los muebles, inclusive el piso. ¿Y cómo desinfectarlos, doctora? En este caso sería con lejía, con lejía y también con alcohol, con una sustancia o un desinfectante que tenga alcohol a más de 70, con un porcentaje de 75. Generalmente es el alcohol. El alcohol da un porcentaje de 75, 70, 71, porque cuando se desinfecta esto con este tipo de sustancia, con una buena limpieza, así como las manos. Uno se lava las manos por lo menos unos 20 segundos entre los dedos, entre las uñitas, las manos, bien lavado con jabón y agua. Y después hay que utilizar un gel, un gel de por lo menos con un porcentaje de 70 grados. O sea, las dos cosas. Claro que sí, porque el bicho muere al minuto de haberse desinfectado en esta forma. Tanto con un buen lavado de manos, con el jabón, con bastante agua y después nuevamente utilizar el gel, alcohol gel. Pero en un porcentaje de 70%, para que pueda el bicho morir. Porque no olvidemos... Chequear, ¿no? Claro. Las indicaciones. Porque el problema está de que cuando, suponiendo que está enfermo, está tosiendo, está atornudando el paciente, ese bicho, o los virus, salen y caen al piso. Porque se mantienen un determinado tiempo en el aire y después caen. Pueden caer en la mesa. Por eso hay que estar pasando constantemente un trapo. ¿Hay que ponerse guantes? ¿Esos guantes descartables ayudan en algo o no? Claro que sí, pero el problema está que también tenemos que tener presente que el bicho puede vivir en la superficie que no está bien desinfectada, o en un ambiente oscuro, por lo menos nueve días. O sea, el bicho va a estar ahí vivo. Y si viene un niño pequeñito y toma el pupitre donde el paciente ha tosido y ya se creció en la mesa, definitivamente el niño se puede contagiar o la persona que está... Los azafates, donde va a llevar la persona la comida para el paciente enfermo. Hay que limpiarlo. O sospechoso. Claro que sí. Mire, ahí tiene que ver, como le decía, la temperatura. Por ejemplo, Donald Trump tiene miedo ahora que viene el invierno, porque el bicho vive por lo menos 28 días vivo en ambientes donde hay frío. Ellos generalmente manejan temperaturas de 4 grados centígrados y con esa temperatura el bicho está viviendo por lo menos un mes. Y es por eso que la propagación justamente se ha dado en China, se ha dado en países europeos, donde justamente estamos en temporada de invierno. Bueno, ¿qué va a pasar en nuestro país? Ya estamos terminando el verano. Gracias a Dios el bicho vive, desaparece cuando la temperatura aumenta, cuando en la época de calor de 30 grados, 40 grados, el bicho vive mucho menos tiempo. Pero por eso la desinfección es lo más importante. Y me preguntan, doctora, a través de las redes sociales, ¿qué hacer con los utensilios que utiliza un paciente sospechoso o confirmado de COVID-19? Definitivamente tienen que ser hervidos, bien desinfectados. Los cubiertos. Claro, los cubiertos. Tienen que utilizar agua hirviendo o bien lavados, ¿no? Con sustancias desinfectantes adecuadas para que... Y además, claro que está que los utensilios tienen que usarlos solamente ese paciente, ¿no? O de lo contrario, usar descartables, que es lo más, este... Lo mejor no, utilizarlos y desecharlos. Ahora, y en el caso de las personas que van a estar al cuidado de estas personas que están en cuarentena, ¿qué cuidados especiales tendrían que tener? ¿Ellas utilizar la mascarilla o solamente bastaría que las utilice el paciente en caso, pues, presentar algún síntoma? Si tuviera tos o... Claro, si el paciente ya está declarado que definitivamente tiene el virus, definitivamente la persona que lo está cuidando tiene que tener una mascarilla 3M, que es la que tiene mejor filtro, pero también hay que cuidar las mascarillas. Por ejemplo, esas mascarillas de papel solamente le duran dos a tres horas a la persona, dice que, para protegerse. Porque después solamente se tiene que agarrar con las... Solamente las cintas con las que se pone en oído para asegurar que no se van a caer. Porque si los toca de frente, definitivamente están contaminadas. Las otras mascarillas, las 3M, es verdad, que protege más porque tienen un adecuado filtro. Por más que estén nuevas, si es que la persona no lo sabe cuidar, agarra, toca la mascarilla, la presiona y rompe el filtro. Y ya no le va a permitir protegerse como debería de ser. En este caso, el paciente tiene que usar la mascarilla y también la persona que lo está cuidando. Claro, en el caso ya se confirma que tenga el COVID-19. Claro, y tiene que ser una persona que está capacitada para manejar estos pacientes. No puede ser cualquier persona. No puede ser la mamá, el papá, que definitivamente muchas veces son de la tercera edad y están en riesgo a morirse. Claro, porque son poblaciones más vulnerables. Claro que sí. Las personas mayores, porque hemos visto la cantidad de fallecidos, más de 4.000 en el mundo entero, y en un gran porcentaje son personas de más de 85 años, los que han muerto. No, y aparte de eso, la persona que lo cuida, con este caso ya declarado, tiene que tener una vestimenta adecuada. ¿Cuál es la vestimenta adecuada, por ejemplo? Generalmente son mandiles descartables que se utilizan, que tienen mangas, tienen protección total. Esos gorritos para proteger la parte de la cabeza. El gorro de cabello y también unos lentes para poder evitarlo. Eso tenemos que utilizar en la casa. Si es que el caso está declarado, se confirma. El COVID y el coronavirus. Definitivamente, porque usted ve que definitivamente también estamos promocionando de que no solamente se trata el lavado de manos, sino que uno no puede estar tocándose la cara, los ojos, la nariz, porque a través de la mucosa de los ojos y la nariz también ingresan los virus. Ahora, ¿cuál es la distancia más recomendable? Más de un metro. Más de un metro. Más de un metro. Así que hay que tener bastante cuidado con ello. Por eso, si el paciente está tosiendo, que ha venido de Asia o ha venido de estas zonas en las que hay este tipo de casos, definitivamente a un metro. Si está tosiendo o estornudando, a un metro, con la debida mascarilla adecuada y la limpieza. Y por eso la importancia de la limpieza y de los lentes. Ese es un dato que no estábamos manejando, que también se debe dar en la vivienda, si es que hay esta cuarentena. Claro que sí, la ropa tiene que ser lavada a diario. Por eso es que es el hecho de que... ¿La ropa del cuidador o del paciente? Del cuidador y del paciente, porque al estornudar y al toser, esa secreción está cayendo a la ropa. Y está volando en el ambiente y eso también, si la persona que lo cuida está a su lado, está llevándose ese material infectado. ¿Y se tiene que lavar la ropa de manera separada? ¿O se puede mezclar todo en la lavadora, por ejemplo? No, definitivamente, de preferencia en la forma adecuada con el desinfectante adecuado. ¿Y con temperatura alta del agua? Claro que sí. Bueno, en este caso, como tenemos las lavadoras y también las secadoras, ahí ya estamos desinfectando, ¿no? Pero de todas maneras hay que tener bastante cuidado con ella. ¿Y en el caso de la ropa de cama, por ejemplo? También. ¿Todo eso tiene que lavarse? ¿La funda de las almohadas? Todo. De preferencia, todos los días lavarlas. Porque no olvidemos que actualmente el periodo de incubación del virus es de 2 a 14 días. Pero se han reportado casos en los que los síntomas empiezan después del día número 17 o a los 28 días. Por eso es que en Corea del Norte ha dado una cuarentena, ya no de 14 días, sino hasta de un mes. Entonces, ¿esta cuarentena de repente que estamos nosotros adoptando por disposición del gobierno no sería suficiente? Habría que ver cómo van los estudios y también cómo se reportan los casos. Pero se podrían hacer correctivos, depende de la situación. Claro, de cómo van las cosas, porque China está haciendo estudios de todo. Inclusive, cómo están reaccionando mujeres embarazadas para ver qué riesgos hay. Se ha visto que en este caso, como usted ha mencionado, las personas de la tercera edad son los más afectados. Y lamentablemente muchas veces es letal. Pero en los niños es menos. Y hay pacientes que tienen tan buen sistema inmunológico que a pesar de ser positivo no tienen síntomas. Y el problema está que el paciente, bueno, el infectado, contagia desde el momento... Así asintomático está contagiando. Y no sabemos desde cuándo ha estado contagiando. Por eso es que no se puede frenar esta infección. Bueno, doctora Lachira, como siempre, el tiempo nos va ganando. Nos ha ganado, mejor dicho. Unas últimas palabras ya para ir cerrando la entrevista. No, por lo contrario, agradeciendo la invitación. Y no olvidemos, lávanos las manos, cubrirnos la boca, no toser directamente con la mano. Y a los niños enseñarles sobre todo cómo tienen que hacer sus lavaditos y también cómo tienen que toser o estornudar. Porque ellos son los más sensibles y también cuidar a nuestros viejitos, ¿no? Porque hay muchas muertes de ellos. No hay que ir a los... Sobre todo, una buena alimentación, tiene que haber un buen ejercicio, una buena hidratación, que se vacunen contra la influenza. Actualmente que el ministerio está... Escuché, contra el neumocó, contra la neumonía también en el caso de las personas mayores, ¿no? También, también están en esto. O sea que es fundamental una buena alimentación, higiene, descanso, un buen sueño, una buena calidad de vida. Claro, estos días libres no van a significar que van a irse a pasear, a exponerse a mayores riesgos. Hay que hacer caso, pues, a todas las normas que se están disponiendo. Muchísimas gracias, doctora, por haber compartido estas importantes informaciones sobre qué significa, pues, estar en cuarentena. A esta hora, 11 y 50, me tengo que despedir.